¿Qué es el encuentro de la Universidad Nacional de Rosario? Estamos iniciando el primer encuentro nacional, política y territorio en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario que es un encuentro que tiene como objetivo plantear debates y discusiones sobre estas dos categorías, la política como herramienta de transformación social que ha sido recuperada en los países de Latinoamérica, en nuestro país en particular en los últimos años, y el territorio como espacio de vida como espacio de referencia, de proyectos, que es una idea necesaria para poder anclar estos procesos políticos de transformación en distintas dimensiones espaciales. Cuando decimos territorio es porque vamos a estar analizando en estas jornadas procesos de integración regional, como los que se vienen dando en América Latina, UNASUR, ALBA, Alianza del Pacífico, procesos de recuperación de soberanías estatales que se vienen dando en nuestros países, que han estado mucho más presentes, que recuperan algunas herramientas como empresas públicas y demás y sobre todo procesos políticos vinculados a los territorios locales, las ciudades y las regiones que evidentemente demuestran a diario que hay una cantidad de cuestiones que merecen ser analizadas desde la universidad pública. Es muy importante la puesta en marcha de un centro de estudio sobre desarrollo y territorio. Esto nos convoca a varios a rediscutir muchos de los temas que tienen que ver con la política, con el poder que se maneja en los territorios, con cómo se configuran los territorios y sus actores y cómo se relacionan estos con la construcción de los procesos de transformación en la sociedad. Es una de las tareas pendientes que tiene buena parte de aquello que se dedica a las políticas públicas en Argentina, que es la de revisar muchos de los supuestos epistemológicos en los cuales van constituyendo su pensamiento y sus conceptos sobre la planificación, la programación y las políticas públicas en general y la planificación en particular. ¡Gracias!